Son travesuras de amor, yo le llamo mi canción Son tus hormonas de tu ritmo que estirito que une a tu cuerpo con tu cuerpo Son travesuras de amor, yo le llamo mi canción No me duelen convencer a tu cuerpo, hacemos de vez en el mundo Por la satisfacción Son travesuras de amor, yo le llamo mi canción Y es puro, puro baby Son trombones en uno Son dos trombones en uno Me han saltado en una manta ¡Gracias! de amor ¡Vamos! Para extrañar el reto de ti Y abrazar, para portarte mi corazón Y no me llorarás, me llorarás Y no me llorarás, me llorarás Me llorarás, no me pierdas la alma Como le hago para llorar Buscaré en el cacaricón Algunos días que me harán sentir que ya están Y yo me haré un beso en el cacaricón En mi alma va a llegar En mi sonante o en el que me suelta Y yo me haré un beso en el que me suelta